Está plantando ¿Está plantando? Sí, pero seguramente si lo vientes de la persona el mando doble, pues... Vamos 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 Easy Easy A la primera, tío Madre mía, chaval Qué gente Eh, buen equipo troll Madre mía Pues nada, van a ir a Bravo ahora, digo a Alpha, por cambiar un poco, ahora verás Lo ves Lo voy a seguir ¿Lol? ¿Va a plantar tan directo? ¿Lol? ¿Le está plantando? ¿Sí? Ninja para mí Vale, se va ¿Gigi? Vale Gigi Gigi, sí Madre mía Mira, 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 lo me está viendo ahora mismo, chaval Oh, oh Te digo, te digo, estoy bien cerca No, no, me pilla, me pilla, por favor no, por favor no Ooooo, Gigi Ay no le he dado, espérate, espérate No, no te mate Huye, Eric, o sea, huye Solo que estoy disfrutando Me matará a mí al final, sí, porque lo veo Tera, tera Lo estoy siguiendo, para, 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 para Madre mía, que gente Voy a intentar que se existiera, tío Marco, por dios ¿Qué? No lo creo Han abandonado Una voz, esta otra voz, tío Ah, que viene por ahí, que viene, que viene Corre, corre, corre Que viene Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no No, me he quedado atascado Que, que rabia, tío, eso no me mata a mi, tío Voy a petarlo LOL Dios mío, pero si le he petado, porque si WTF Hola Dios mío, la he clavado, chaval La he clavado ¿Le he disparado una vez? Vale, 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 déjalo, déjalo, creo que viene aquí Vale, vale, va a plantar LOL Dejadme de retenerlo, cabrón Y que plantele un, un, un Un moñegón de esos Tengo un gran portátil ahí Que a mí me hace una mierda, no creo En verdad no lo voy a destruir, para que se crea que no hay nadie Vale, viene, 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 viene Mierda, me va a ver No, vuelto a... Tío, me cago en tu puta madre Por tu culpa me ha matado, tío Eres tonto, tío Quiero dejar de hacer esa mierda, tío Y quedarte en una puta, ¿verdad? ¿No ves que no llevas asesinos, tío? Y llevamos mierda de esa, tío Y tenemos que reportar mi papi y para Hoy ya sabes, si te ha gustado el vídeo Le das a like Y obviamente te suscribes si aún no le estás En cuanto a este vídeo supere la increíble cifra En 700 likes tendréis otro capítulo más Del equipo troll Adiós Adiós